Música Escuchar lo que dice la historia Y un buen infinito que nunca tiende a terminar Donde el fuego cruzado derriba su paso Toda una vida sin pesar Y no te mando Donde el fuego cruzado derriba su paso Toda una vida sin pesar Donde el fuego cruzado derriba su paso Toda una vida sin pesar Donde el fuego cruzado derriba su paso Toda una vida sin pesar Y no te mando Donde el fuego cruzado derriba su paso Toda una vida sin pesar Donde el fuego cruzado derriba su paso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!